Muy buenas noches. Guillermo Sheridan, el investigador que descubrió el plagio de la ministra de la Suprema Corte de Yasmín Esquivel, encontró en la tesis de Claudia Sheinbaum un plagio mucho más profundo del que había circulado en redes sociales en los últimos días. Sheridan revisó a detalle la tesis presentada por Claudia Sheinbaum en 1988 en la Facultad de Física. Hace unos días circuló que la futura candidata presidencial de Morena copió el modelo termodinámico de un autor conocido como Le Pierre, pero Sheridan asegura que la propia tesis refiere que lo tomaría como base y que por tanto ese no es el plagio, el plagio está en otro lado. Lo que Guillermo Sheridan descubrió es que en la tesis titulada Estudio Termodinámico de una Estufa Doméstica de Leña para Uso Rural. La ex jefa de gobierno simplemente tradujo y copió conceptos y explicaciones de un libro publicado un año antes por el autor científico Samuel L. Baldwin, pero sin darle el crédito y esto lo hizo prácticamente en todo el capítulo 3 de su tesis. En varios apartados pueden encontrarse fragmentos que si uno compara prácticamente son lo mismo, solo que el original está en inglés y el copiado por Sheinbaum pues está en español. De un lado la página 25 de la tesis de Sheinbaum y del otro las páginas 81 y 237 del libro de Baldwin, titulado Biomass Stokes Engineering Design Development and Dissemination. Ahí los tiene en nuestras pantallas. Dice textualmente, la combustión de leña es un proceso extremadamente complicado que aún no ha podido ser representado en su totalidad por un modelo teórico. Por esta razón se desarrollan modelos simples. Más allá, se realizan análisis llamados próximos que listan las fracciones de biomasa en términos de su humedad, volátiles, carbón y ceniza. En inglés en el libro previo, en español en la tesis de Sheinbaum. Otro ejemplo contrato, página 26 de Sheinbaum, página 85 del libro de Samuel Baldwin. Se lee, cuando la leña se calienta a 100 grados centígrados, el agua contenida hierve y sale fuera de la madera o se cuela a partes más frías. Conforme la temperatura aumenta desde los 200 grados centígrados, las moléculas de la madera comienzan a descomponerse, haciéndose extensivo el proceso alrededor de los 300 grados centígrados. Vea usted este otro párrafo de la página 27 de la tesis de Sheinbaum. Retoma varias ideas que vienen en la página 87 del libro de Baldwin. Dice, conforme se van quemando las capas de leña, sólo queda carbón poroso. En la superficie del carbón, el bióxido de carbono reacciona produciendo monóxido de carbono. El monóxido de carbono vuelve a reaccionar nuevamente con oxígeno para producir nuevamente bióxido de carbono. La temperatura cerca de la superficie del carbón es de alrededor de 800 grados centígrados, la cual está limitada por la reacción endotérmica del bióxido de carbono a monóxido de carbono y oxígeno y la pérdida de calor por radiación. Cuando todo el carbón arde, sólo quedan sales minerales que ya no siguen ardiendo. Así, textual, no más traducido. El análisis completo del investigador Guillermo Sheridan sobre estos plagios en la tesis de Claudia Sheinbaum lo puede usted consultar en la página web de Latinos. En el artículo detalla cómo después de párrafos y párrafos sin dar el crédito correspondiente, Sheinbaum señaló que sería necesario describir el proceso de combustión y puso una nota en un pie de página con un dato parcial e incompleto del libro de Baldwin. Nunca dijo que tomó de este libro todo el proceso que había descrito. Guillermo Sheridan deduce que Claudia Sheinbaum puso deliberadamente mal el dato del libro de Baldwin para que no se detectara que había copiado párrafos enteros, explicaciones, descripciones. Es decir, para el investigador de la UNAM, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez cometieron el mismo tipo de plagio. De hecho, Sheridan repasa también lo que se ha publicado sobre la tesis de la futura candidata presidencial de oposición y dice que hay muestras de que incorporó a su trabajo de titulación, como si fuera propio, material originado por otras personas sin entrecomillarlo y sin las referencias necesarias. Por lo que dice Sheridan, lo que hizo Xochitl Galvez es plagio y está mal. Y lo que hizo Claudia Sheinbaum también es plagio y también está mal.